¿Qué es la asesoría pasada? Hay varias opciones para acceder a Genial y crear, pueden ser presentaciones, infografías, ya están las plantillas hechas y solo nosotros debemos tomar y podemos modificarlas, adaptarlas de acuerdo a lo que nosotros querramos. En la asesoría anterior, que la pueden encontrar en el blog de innovación educativa, creamos una presentación y a esta presentación le insertamos un quiz. Y el quiz lo modificamos de acuerdo a las preguntas que queríamos y todo se podía ver desde una misma presentación. El día de hoy vamos a ver qué otras opciones cuentan Genial y qué otro tipo de recursos pueden utilizar para sus clases. Entonces, yo he ingresado ahora Genial y saben que hay una cuenta free y una cuenta premium. En la cuenta free igual tienen, pueden usar las plantillas, hay unas plantillas sí que, si tienen como una estrellita, ahora lo vamos a ver, no es posible acceder. Pero recuerden que si desean alguna de estas plantillas premium, pueden escribirnos, pueden escribir a los asesores tecnológicos, a Michael y a Sergio, para que les compartan esa plantilla, sus correos. Y ustedes puedan ingresar a la plantilla y la puedan modificar. Entonces, bueno, acá ya tenía yo presentaciones que había trabajado. ¿Qué otras cosas se pueden crear? Ingresamos acá a crear Genial y la vez pasada vimos lo que es presentaciones y todas las plantillas que hay. Hay más de 700 plantillas entre todos estos tipos. Hay infografías, hay gamificación, imagen interactiva, video presentación, guía. Y hay también plantillas en blanco. Si uno no quiere ninguna de estas ya creadas, puede uno iniciar desde cero y empieza a introducir lo que ustedes deseen. Y aquí en esta opción de más, ¿qué otras cosas más se pueden crear? Hay también CVs, ¿no? Para hacer ya plantillas para el currículum. Hay por acá me parece abajo como postales. Sí, como tarjetas interactivas, que también es posible hacer y hay post también, ¿no? Que se pueden hacer. Otra opción que tienen aquí en Genial y en caso no quieran usar ninguna de estas plantillas, lo que pueden también hacer es exportar una presentación. Si no quieren ninguna de las de aquí, sino que ustedes ya tienen su PPT listo y de repente quieren colocarle algo interactivo, hacer algo más dinámico, también lo pueden traer hacia acá. Cuando dan clic a... Por ejemplo, yo aquí subí una presentación, exporté una, que ya tenía hecha y se cargó acá. Voy a entrar para enseñarles, que es otra opción que también podrían hacer. Esta opción de exportar la tiene la cuenta Premium, pero lo que podrían hacer en caso quieran alguna presentación es enviarnos su presentación, la subimos y compartimos ese archivo con ustedes para que puedan ingresar y modificar lo que ustedes deseen. Esta es una que yo tenía en PowerPoint, la exporté aquí y como verán, bueno, algunas cosas como que se, en caso de gráficos, se modifican, se mueven, pero ya es cuestión de nosotros darle el formato y acá uno ya le puede añadir otras cosas, ¿no? Puede cambiar de repente las imágenes, hacerlas interactivas, colocarles estos recursos, estos elementos también, y darle interactividad, ¿no? Que te derive hacia algo, por ejemplo, en esta presentación teníamos videos. Aquí habían videos, entonces de repente acá se pueden colocar un elemento interactivo que al darle clic te derive directamente a ese video. Entonces, esta es una opción también, acá también habían, por ejemplo, preguntas en esta presentación, si de repente tienen presentaciones que en la última parte incluye enunciados, incluye algún cuestionario, entonces aquí, por ejemplo, en vez de tener un cuestionario plano de un cuadro, de una tabla, uno podría añadirle, aquí en añadir página, uno podría añadirle alguna otra plantilla, ¿no? Podría añadirle algún quiz, algo de gamificación, lo añade acá y lo hace, ya lo cambia y lo hace más dinámico, ¿no? Y no tan plano como se ve ahora que he escalado de un PowerPoint. Entonces, esa es una opción que tienen para exportar. Voy a retroceder y vamos a ir ahora a la opción de gamificación, que es una de las secciones bien interesantes en Genialy, que ya te ofrece plantillas de herramientas ya gamificadas y que uno les puede usar. Voy a ir a crear Genialy y voy a entrar a gamificación para que vean lo que hay. Hay tres tipos de, dentro de esta sección, ellos nos dan tres tipos de recursos. Quick, Juegos y Escape Room. Entonces, estas plantillas ya están hechas. Funciona igual que en el caso de las presentaciones, uno las modifica. Hay bastantes nuevas, como ven acá, nuevas las que tienen, ellas son las Premium, que les decía, que ustedes la podrían ver, más no ya entrar a modificarla y a usarla, pero nos pueden escribir y les compartimos la plantilla para que ustedes las puedan modificar. Entonces, aquí hay infinidad de plantillas, depende de qué es lo que quieren, cuál es el reto que quieren. En el tema de quiz son como más simples, son para crear preguntas. Ahora les voy a enseñar uno que modifiqué. Pero en estos de aquí en juegos ya son como más elaborados. Ya de por sí coloca una temática y de preguntas, pero absolutamente todo lo que muestra esta parte se puede cambiar. Todo se puede modificar. Entonces, hasta los colores, hasta las imágenes, eso se puede modificar. Ya está armado. En estas partes de Escape Room, que se coloca acá, son como historias. Esto sí ya incluye como una narrativa. Ya hay todo un, por ejemplo, vamos a entrar a este que dice Impostor. Para mostrarles cómo es que se ve. Y ya hay toda una historia que cuenta de por sí esta plantilla. Uno igual lo puede modificar. Ya todo lo que ven acá ya es interactivo. Entonces, acá ya hay una historia. Por ejemplo, acá dice un alienígena que se ha introducido en nuestra nave y está intentando reemplazar a los tripulantes. Necesitamos saber en qué cuerpo está y expulsarlo antes de que tome el control de todos. No podemos volver a la Tierra hasta que estemos seguros de que no es uno de nosotros. Entonces, eso ya está. Igual se puede modificar. Y hay toda una cierta historia y retos que hay que hacer para que puedan llegar, para que la historia pueda llegar a su fin. Acá, por ejemplo, dice Cierralo con Puerta. Acá colocan una pregunta. En vez de respuesta correcta e incorrecta, pueden también modificar. Claro que tienen que respetar donde va respuesta correcta. Tienen que colocar lo que diría, la respuesta correcta. Para que cuando se marque, el juego marque correctamente. Por ejemplo, acá, por esto ya una compuerta se está cerrando. Aquí marqué otra. Voy a continuar para que vean luego cómo se ve. ¿Cómo está correcta? Y ya se cerró la compuerta, que era uno de los primeros retos. Y para cerrar cada una de esas compuertas han habido unas preguntas previamente. Y estas preguntas las pueden modificar de acuerdo a lo que ustedes deseen. Acá hay todo un circuito, que es como una instalación y hay que buscar a los impostores de cada sala. ¿No? Sala 1. Acá también hay preguntas. ¿No? Por ejemplo, señala el tripulante que no dice la verdad. ¿No? Soy famoso por mis pinturas. Adivina quién miente. Entonces, presionamos. Acá hay otro tipo de, también de preguntas que hay que buscar al alienígena. Entonces, ya una de las instalaciones ya está OK y luego seguimos a la sala 2 y sucede lo mismo. ¿No? También nos dan una pregunta. Nos dan una pregunta y debemos de marcarla. Entonces, como ven, esta parte en gamificación ya son juegos que han sido ya elaborados. Hay toda una historia detrás. Más que nada en estas partes de los escape rooms hay retos que tienen que cumplir para llegar a su fin. ¿No? Entonces, esta parte nos puede ayudar mucho para también para gamificar algunas sesiones de algún curso. De repente, en alguna sesión que sientan que el tema es más difícil de comprender. O simplemente, algún cuestionario que era bastante plano y de repente los alumnos no responden en clase. Entonces, se podría convertir en toda una historia. ¿No? Recuerden que siempre hay que tener un propósito para realizar este tipo de juegos. No hay que insertar estas herramientas solo por insertar y para querer hacerlo más divertido de repente. Sino hay que ver el propósito. Hay que ir pensando antes en qué sesión se puede meter. No hay necesidad tampoco que en cada sesión de todas las clases haya una herramienta de gamificación. Sino ver bien en qué es necesario, cuál es el propósito. Y crear una historia también. ¿No? Si ya de por sí estas herramientas nos dan ya una historia creada. En este caso, el impostor son unos alienígenas. Y ya hay toda una historia. Y que se crea. Podemos adaptarlo también y cambiarlo. ¿No? Adaptarlo a lo que nosotros querramos. Aquí, por ejemplo, yo ya... Supongamos que voy a utilizar esto. Y así es como lo ven ustedes ya abierto. Y acá es donde se puede cambiar cada una de estas... de estas opciones. ¿No? ¿No? Por ejemplo, aquí está... esta de aquí para... para cambiar cada uno de estos candados. Por ejemplo, uno lo puede hacer interactivo. ¿No? Si le doy clic aquí a interactividad. Este botón de interactividad nos permite que se derive hacia algo. ¿No? Que se abra alguna etiqueta. Aquí, por ejemplo, dice sala bloqueada. En caso ya cuando uno quiera jugar. Puede derivar también alguna página. Podemos colocarle algún enlace que cuando ellos le den clic a ese candado le derive exactamente a la página que uno... que uno ha colocado. Hay varias opciones acá. Acá también están otra parte de los cuestionarios. Todo, como verán... como ven, se puede modificar. ¿No? Que están también... Acá, por ejemplo, colocan una parte para imágenes. ¿No? Ahora, en vez de imágenes también podemos colocar texto. En caso de no quieran usar imágenes. Y así. Nosotros tiene 28 slides. Tiene este juego. Y ahí lo podemos ir modificando de acuerdo a lo que nosotros querramos. Voy a regresar para mostrarles uno que había modificado. Yo seleccioné uno de un quiz. Que en los quiz no... Es diferente a los escape rooms. Como les decía, esto tiene ya toda una historia y toda una serie de retos. Los quiz son más simples. Son preguntas y que también de repente tienen algún reto por cumplir. Pero son más cortitos. Por ejemplo, yo había hecho este de aquí. Para que vean cómo es que se visualiza. Aquí está. Quiz. Entonces, por ejemplo, en este de aquí este personaje tiene que ir subiendo. Es como parecido a un Mario Bros. Tiene que ir subiendo que cada pregunta le va a permitir subir a un nuevo nivel hasta llegar al último. Y cumplir todo. No sé, supongamos, por ejemplo, esta pregunta. ¿Cuál es el país con más habitantes del mundo? China, India o Estados Unidos. Entonces, marcamos China. Entonces, ya subió ese personaje un peldaño más y así sucesivamente va a ir subiendo. En qué año cayó el muro de Berlín. Supongamos que coloco otro una incorrecta. 1990. Ya está configurado. Y ahí también dice acá no. Ahora marcamos la correcta. Subió otro peldaño más. Esto ya está configurado. Si es automático, nosotros no tenemos que hacer nada para que este, por ejemplo, muñequito vaya navegando por cada uno de esos niveles. ¿Cuál es el océano más grande del mundo? El Pacífico. Lo marcamos. Subió otro. ¿Cuántos lados tiene un heptágono? Tiene siete lados. Voy a ir marcando para que vean hasta que llegue. ¿Cuántos corazones tiene un gusano de tierra? Tiene cinco. Impresionante. Cinco y ya está. Entonces, llegó hacia el último. Enhorabuena. Repetir. Hay la opción de que uno vuelva a jugar. El estudiante puede volver a jugar a esta actividad. Si no, ya estaría. Entonces, todo esto yo lo he configurado. La plantilla viene. Ya vienen con las preguntas. Voy a entrar yo para que revisen cómo se ve el editar. y para que vean que ya también los, toda la interactividad, los movimientos, todo ya está incluido y la verdad que son, son plantillas bien fáciles de modificar y de adaptarlo a lo que uno desea. Aquí están, por ejemplo, las preguntas. Yo cambié las preguntas. Lo único que aquí en las respuestas hay que ubicar de acuerdo a donde dice respuesta correcta, ahí hay que colocar la pregunta correcta, ¿no? Para que pueda funcionar esto. Para que este muñequito pueda subir correctamente. Y aquí, como ven ya, en la misma, cuando uno edita, ya ve ya la interactividad en cada una de estas opciones. Lo único que hice fue cambiar las preguntas. Nada más. Aquí, repetir. Uno también puede quitar esta opción de repetir. Si quieren que los alumnos vuelvan a jugar, lo eliminamos, lo sacamos y ya está. Ya no podrían volver a jugar. Entonces, acuérdense que cuando ya esté listo, le dan clic a compartir y les dan a los estudiantes link. ¿No? Les dan el link. Ahora, también lo que podemos hacer es insertarlo a la aula virtual. En el Blackboard podemos colocar estos links en la segunda opción que es insertar. Colocamos para que lo vean desde ahí y lo puedan jugar desde su aula virtual y ya no tengan que abrir el link en otra pestaña, no en un navegador, sino que lo veían dentro del mismo aula virtual. Esa es la opción. También puede funcionar. Termina, por ejemplo, la sesión y terminando la sesión tienen este quiz y que ya está insertado en el mismo curso de Blackboard. Pueden mandarlo por correo también. Pueden compartirlo en redes sociales. Es otra opción también. ¿No? Acá nos brinda estos seis tipos de redes. ¿No? Otro. Bueno, si se puede compartir en otros por Google Classroom o Microsoft Teams. También es otra opción. Si no, les compartimos el link y ya por el link pueden ingresar al juego. Entonces, esta es una de las tantas plantillas que hay. En realidad hay muchísimas otras más que pueden usar. Voy a volver a entrar para que vean las plantillas y que están, en realidad son bien interesantes. Ya no tenemos que crear desde cero algo, sino que las tenemos ya hechas. Y aparte de gamificación, también hay la opción cuando uno ingresa a crear Genially, por ejemplo, en la parte de imagen interactiva, también uno puede cambiar la imagen. En caso quieras, no sé, trabajen con mapas o trabajen con alguna imagen específica en el curso para señalar algo, pueden también trabajar en esa opción de imagen interactiva y subir alguna. Por ejemplo, yo subí una imagen, este es del Amazonas, y ahí uno le puede insertar íconos interactivos y agregar la información. Por ejemplo, aquí subí esta imagen, está cargando y está, y aquí uno, por ejemplo, le puede subir en vez de, por ejemplo, colocarle antes, que de repente en un appt le colocas todo un cuadro y te tapa toda esta parte, lo que puedes hacer es usar imagen interactiva y colocarle estos íconos en elementos interactivos. Uno introduce el ícono que uno desea, y al colocarlo, le damos clic acá, vamos a interactividad y ahí uno puede elegir qué colocarle, etiqueta, ventana, enlace, de repente quieren que se derive algún enlace donde expliquen todo sobre el Amazonas o la longitud que tiene, no sé, cualquier información que ustedes deseen colocarle también es otra opción de hacer imágenes interactivas y uno aquí le puede colocar muchas otras cosas más, acá hay otros íconos que también puede colocarle y al colocarlo se le coloca solamente la información, ¿no? Y es otro tipo es otro tipo de voy a salir de aquí y es otro tipo también de opción que podemos usar y además hay otras más como les mencionaba al inicio de infografías, postales, tarjetas y más y más información que uno pueda usar. La de gamificación es una muy buena que estamos usando, se está aplicando bastante esa estrategia de gamificación para los cursos con el fin de captarle el interés de los estudiantes, con el fin de motivarlos, de hacer la clase más entretenida, entonces empecemos por esto si no sabemos bien qué herramienta de gamificación usar porque hay muchas otras más, por ejemplo en la semana vamos a estar viendo Mentimeter, Quisis y hay otro tipo de herramientas más también que permiten gamificar una sesión de clase, aquí en Geniali tenemos la ventaja de que ya están creadas, ya hay plantillas hechas y uno solamente debe seleccionar la que desee y adaptarlo al propósito que uno desea, ¿no? Así que me parece que es una buena opción para iniciar a gamificar algo del curso si aún no lo hemos hecho, recurramos a este tipo de estrategias, vamos viendo cómo también reaccionan los estudiantes, estoy segura que les va a entretener, les va a gustar y vamos viendo también cuál es el impacto que tiene en ellos y viendo que otro tipo de herramientas se pueden ir implementando. Así que cualquier consulta ya saben que los pueden escribir, las plantillas premium también nos escriben a Sergio y a Michael para que les puedan compartir y ya lo puedan modificar. Así que no hay excusas para que ingresen y las pueden usar. Y cualquier otra información también la pueden buscar en el blog de innovación educativa. Está el anterior video que mostré cómo es crear una plantilla presentación, de tipo presentación y cómo insertarle un quiz. Así que pueden checar también ahí el video y ese video también lo van a encontrar en innovación educativa. Así que los invitamos a seguir usando ese tipo de herramientas y cualquier consulta nos pueden escribir. Gracias. Gracias. Gracias.